¿Qué es la Piedra Nacional Oro Azul Protectora? Existen diversas joyerías a lo largo del mundo que tienden a darle valor a los accesorios y de esta forma se ve como las prendas serán usadas, el lápiz lazuli está clasificada como una gema semipreciosa, lo que quiere decir que sus valores en el mercado de joyas pueden variar y no siempre será alto el adquirirlo y por esto cuando en el mercado decae se le suele complementar con otras gemas. Características de las piedras lápiz lazuli Esta elegante gema semipreciosa posee características de peso, dureza y muchas otras que se tienen y deben tomarse en cuenta a la hora de comprar o vender esta piedra. Otra cosa que destaca esta gema es que no se ve afectada cuando entra o está en contacto con algunos tipos de ácidos que son necesarios de aplicar para estudiar las características del mineral como tal y esto mismo hace notable la diferencia entre ellas y otros minerales y gemas. La extracción del lápiz lazuli El lápiz lazuli es extraído por muchas excavaciones o yacimientos a lo largo del mundo donde pueden ser encontradas en grandes o menores cantidades, prácticamente todas las gemas que fueron utilizadas en la antigüedad eran extraídas en minas o excavaciones ubicadas más que todo en las montañas hacia la zona occidental de Afganistán y en la actualidad siguen siendo extraídas con los mismos procedimientos. Además de Afganistán también existen yacimientos en Alemania, el norte de Chile, Angola, Estados Unidos, entre otros países que tienen el beneficio de poseer esta piedra semipreciosa en sus tierras delimitadas legalmente. La piz lazuli La piedra nacional El lápiz lazuli es tan valorado en el mercado que existen países que la nombran como piedra nacional y también son utilizadas en eventos de suma importancia como el mundial de fútbol. El diseño que suelen hacer las joyerías con esta gema suelen ser impresionantes, siendo esta una de las grandes razones por la que las personas se sienten atraídas hacia ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!